Flamenco, en GD, se acabó el festival, más cosas. La música andaluza también es un referente de las tendencias más actuales. El grupo granadino Niños Mutantes es uno de los máximos exponentes de la música indie y anoche cerraron en Almería la gira por nuestra tierra de su último disco. Náufragos es un canto contra la crisis con temas y títulos tan sorprendentes y actuales como Caerá en los Bancos o Empezar de Cero. El grupo granadino Niños Mutantes ha revolucionado la música más actual. Son uno de los referentes del movimiento indie. Los pillamos en Almería preparando el último concierto en Andalucía de la gira de su último trabajo, Náufragos. Todo un alegato con canciones contra la crisis y la desesperanza. Ha superado todas nuestras profecías, los bancos no han llegado a caer, que es lo que decíamos en una canción, pero no han dejado caer encima todo lo que ha permitido que ellos sigan en pie. Y, en fin, ha sido un año difícil. Nosotros, en las letras de las canciones, queríamos reflejar lo que estábamos viviendo, porque no estamos en una burbuja. Lo que salía era más rabia y más cantarle a la realidad que nos ha tocado vivir en esta época. Lo que pasa es que no queríamos hacerlo de una forma derrotista. Y, para cortarnos las venas, pues ya están los periódicos, ¿no? La semana que viene darán su último concierto en Madrid para preparar nuevo disco. Niños Mutantes son el ejemplo de la pujanza de la música andaluza moderna y pegada a la realidad. Y yo creo que estamos en un buen nivel. En las épocas de crisis, además, siempre se ha dicho que son buenas porque estimulan la creatividad. Y algo de cierto debe de haber. Con su música, Niños Mutantes echan luz en un mundo oscuro y errante. Bueno, pues con los Niños Mutantes nos vamos. Enseguida los goles y el resto del deporte con Paco Gamero. Que pasen una feliz semana. Adiós. Adiós. Buenas noches. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza mira locamente. Es sentir lo inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¡Gracias!